Hola. ¿Qué pasa mamá? ¿Y lo veis en las dos? ¿Pero en qué pantalla lo veis la Yulen Chu? ¿En la pequeñaja o en la grande Yulen? En la grande, aquí sí. ¿En cuál ves tú Yulen? ¿En la pequeñita o en la grande? Dile, la grande. Ay, Chichi, yo lo veo la grande, aquí sí. ¿En qué habla Yulen este? ¡Oye, madre! A ver, mamá, déjame sitio. Yo quiero este porque salen los dos. A mamá, es que queremos solo uno, pues entonces apagamos aquí, ¿no? A mamá, sí. Apagamos este, sí, ¿no? Pero este es el más. Este se ve mejor, sí, este es mejor. Bajamos así. Sí, así, así, no hay que ver en el otro, ¿eh? Aquí. ¿Qué tal se ve ahora, Yulen? ¡Uy! A mamá, es que hay que levantar un poquito, si no, no sale. En cuanto se levante un poco sale, ¿eh? Levanta un poco más a mamá. A ver, abre más, levanta más a mamá. Hay que levantar, hay que levantar. ¡Se ha salido, se ha salido! No, no es ese, a mamá es el otro, es este. A ver, a mamá. Y le has mandado aquí al F4, a ver. No, 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 ahí no, ahí no, no, Yulen. O apagamos este, lo ves ahí abajo, ahí, lo ves en el chiquitín, a mamá. Es que no se ve, se ha ido de todos los lados. Ah, porque hay que darle aquí a mamá. Ah. Ahí. Dale tú a mamá, que yo no puedo, dale. A ver aquí si se ve. Pónenos señal. A ver, a mamá. ¿Qué ha pasado, Yulen? Quiero ver el cinema. Ay, a mamá, ahora queremos verlo. Vamos a reiniciar. Es que no tenías que haber cerrado, eh, a mamá. Lo ha cerrado él. Sin querer. Dilele a la mamá que ha sido como... Sin querer, eh, Yulen, ¿verdad? Eh, cuidao, 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 cuidao. Ahora se enciende. A ver, a mamá. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué andas con este equipo, Amar y Carmen? Pues porque como veo pequeño ahí, lo pongo en el otro. Yo miro allí. Pues lo vemos en los dos. No, yo no. ¿En cuál quieres verlo entonces, Yulen? En el grande. Solo en el grande, mamá. No, entonces le das ahí, ¿no? Le das ahí a cambiar. ¿Y se le puede dar a mamá para ver solo en el grande como quiere, Yulen? No, yo quiero ver solo en el grande. Solo en el grande, mamá. Que sí, pero ¿hay que esperar? Hay que esperar primero, sí. En el pequeño no. En el pequeño quitamos luego, ¿eh, mamá? ¿Vale? Uy, mamá, aquí tienes tijeras de grandes, eh. Yo quería las tijeras esas que le va a regalar Marisa cuando le... Esas que tiene de oro, a mamá. De oro, no. De oro, sí, sí, sí. Se los va a dar. Si no es otro chico, eh. ¿Y quién ha llegado el primero corriendo? Así nos gusta, mamá, sí. En la otra no se ve, ¿eh, mamá? Solo en el grande. Sí, así. ¿Eh? Que así le gusta a Yulen, a mamá. ¿Pero qué hace? ¿Eh? Tira hilos. Tira hilos. ¿Qué tal lo has pasado en Francia, Yulen? Que no me toque. A mamá. No te puedo tocar. La prima es muy guapa, ¿verdad? Dilele a la mamá. Oye, 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 tramposa. ¿La prima es guapa? Oye, chiquita. Yo no he sido. Sí, así. Yulen habrá sido la mano loca. Yulen, te va a llegar el pelo hasta los pies, ¿eh? Papá, es una chiquita. ¿Le dejas a la mamá que te lo corte? Ahora vamos a bañar a mamá. Ah, pues yo se corta muy bien, ¿eh? Yo le cortaba a Hitor, ¿verdad? Sí. Y le cortas al abuelo. Al bisabuelo también le corto. Al bisabuelo. A mamá. Vamos a bañar hoy, ¿eh? No, que no bañe. Pero vamos a hacer la burbuja. No, no, mi casa. No, porque aquí está el agua más calentita. Y aquí tenemos juguetes. No, no. Ah, vamos a jugar a una cosa nueva, mamá, hoy. De aguas. Con la jarra. ¿Tú quieres a mamá? ¿Sabes lo que hay que hacer? Yulen era el de la cafetería. Y nos daba cafés. Y nos tomamos cafés, ¿eh? Y a mí, yo te voy a decir, con la leche fría, fría, fría. ¿Y tú con qué me vas a echar? Con el chorrito. ¿Con cuál? Con el frío, frío, frío. Lo voy a probar yo. ¿Quién me va a dar luego un cafecito? ¡Caliente, caliente! No, no, no. Frío, frío. La leche fría, fría, ¿eh? No. La leche caliente. Me vas a dar trampas. Esa bandija. Mamá, te voy a quitar. No, cuidado con lo que se estropea. Mamá, tanto tarda en arrancar. Sí. Ahora queremos ver solo la grande, ¿eh? Voy preparando la bañera a Yulen. Sí, pero a mamá voy a echar muchas... Jamón, voy a hacer muchas pompas. ¿Vale? Y luego voy a llevar la cafetera. Es pílter, mamá. Uy, qué sueño tiene. Mamá, ¿qué hora es? No veo. Es prontito. Ocho menos veinte. Uy, qué prontito. Estoy tratando de agotar esta pila. Que es nueva, mamá. He comprado nueva. Para grabar a Yulen muy largo. A ver aquí. Ya sale a mamá. ¿Qué ruidito mete ahí? ¿Quién oye ese ruido? Ese píííí. ¿Quién lo oye? Ya. Le cantamos a la mamá el... O a la mamá el... Y por qué sale ahí fijo a mamá. Ahorita, no empecemos con lo de aquí y allí ¿Pero por qué no sale pibre? Tiene muchos filas, o sea, mamá ¿Ese qué ha comido? Pibreos, eh Mira, todo pupa estiré por todas partes Las uñitas cortas, por lo menos, eh ¿Y aquí qué te ha pasado? A ver Te has pegado, eh ¿Con qué te has pegado, Yule? A ver ¿Eh? ¿Qué sirena era esa, mamá de ambulancia? Dile a la mamá que hemos jugado Ha llovido, mamá El diluvio nos ha caído ¿Y quién se ha puesto la faja como el olenchero? ¿Eh? ¿Se nos han mojado los muñecos o no? Dile a la mamá Les ha dado un beso a todos, mamá, eh Estaban los pobres muñecos que no sabían dónde estaba Yule ¿Qué les tuvo que decir la hechiche? ¿Que te habías ido a dónde? A Francia, mamá, se había ido ¡Uy, qué monstruo! ¡Ah, mamá! Que no le veo casi la frente Con todo el pelo tan largo que tiene ¡Ay! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.